Esta siguiente mosca es una mosca originada por mí, es una mosca que diseñé para imitar peces porrajeros, peces que son comidos por otros peces, principalmente trucha, los puyes son peces de agua dulce, de color verde, que habitan las aguas de Argentina y Chile, vamos a partir con un asuelo de largo cuerpo 4XL, vamos a partir el hilo más o menos en la marca de un cuarto de longitud de hilo, vamos a parar, vamos a dejar el hilo más o menos en la posición de un cuarto, una cosa opcional que yo hago dependiendo de cómo quiero pescar esta mosca es ponerle alambre de plomo en el cuerpo, en este no lo voy a hacer pero pueden hacerlo, pueden ponerle alambre de plomo si es que quieren que se hunda más o más rápido para el cuerpo de esta mosca, vamos a usar un trenzado brillante, este se llama Diamond Braid, este en particular es plano, hay algunos que son redondos, la gracia de estos planos que no, no, no queda tan bultoso el cuerpo, entonces vamos a iniciar este cuerpo, vamos a enrollar hacia atrás, perdón, vamos a enrollar hacia atrás el hilo, de esta forma hasta más o menos la curva del anzuelo, y después vamos a llevar el anzuelo hacia adelante, la razón por la cual ato de esta forma el material es para que quede todo de un diámetro y quede plano, así que ahora vamos a enrollar hacia adelante este material trenzado formando el cuerpo, de una manera pareja, vamos a ir enrollando hacia adelante hasta llegar a donde está nuestro hilo, y vamos a capturar con el hilo nuestro material y vamos a cortar lo que nos sobró, ya, la siguiente etapa de esta mosca va a ser agregar material de ala, vamos a usar un material que se llama Craft Fur, que es un pelo sintético, hay muchos hay muchos pelos sintéticos en el mercado, este genéricamente se llama Craft Fur y se usan para hacer un pelo de disfraz, peluca, cosas así, entonces voy a sacar un mechón de este pelo, voy a cortar un pedazo y voy a sacar más o menos las fibras, las fibras que sean un poco más largas, pero la idea es que haya una fibra larga y se vaya abusando, se corte, voy a sacar, voy a limpiar de todas estas fibras más cortas que suelen venir con este tipo de materiales y vamos a atar, la idea es que el ala sea más o menos el doble del cuerpo del anzuelo, más o menos ahí, voy a transferir de mano, pinchar, bajar el hilo, esperate un poco más atrás, pinchar el hilo si es necesario corregirlo un poco, vamos a corregir y vamos a cortar lo que nos sobró de este material para que tengamos una cabeza lo más uniforme, uniforme, lo más chico y uniforme posible si quedan algunos pelos locos no importa, entonces vamos a asegurarnos que esto esté bien atado ahora la siguiente etapa es ponerle otro otro grupo de craft fur encima del anterior voy a usar un verde oliva para esto también ato esta mosca en el ala superior de color gris que sirve bien para imitar alevines de pejerrey o salmones truchas etc así que vamos a dejar un más o menos el mismo largo un poquito más largo y vamos a agregar este encima pinchar bajar el hilo y vamos a cortar lo que nos sobró de este material vamos a dar unas vueltas de hilo asegurándonos que todo haya quedado apretado no importa si queda muy escalonado o muy disparejo porque ahora vamos a después vamos a hacer una cabeza con unos ojos ya el siguiente la siguiente etapa es ponerle un poco de brillo voy a ocupar un material brilloso de color perla en este caso puede ser de un color verde también verde verde oliva como generalmente los lomos de los peces son un poco más oscuros pero vamos a usar este vamos a voy a ponerlo por el lado de arriba pueden ponerlo a los lados no creo que es tan importante la idea es darle un poco de brillo a la mosca y ahora eso es la parte de atado propiamente tal con esta mosca el resto es pegamentos y ojos y cosas así así que vamos a hacer el nudo final cortar si quieren pueden poner una gota de cianoacrilato la gotita no es necesario porque vamos a usar un poco de pegamento o epóxico voy a tomar unos ojos autoadhesivos hay algunos planos estos son tres dimensionales o con forma de domo voy a sacar uno de esta este papel y lo voy a poner en nuestra cabeza de hilo a los lados cuando estén conformes con la posición lo dejan ahí y vamos a poner otro por encima se me movió la prensa vamos a poner otro la idea es que queden más o menos opuesto cuando creen cuando creen que la posición está bien pueden ponerle una gotita de cianoacrilato yo creo que no es necesario porque vamos a agregar un poco de pegamento UV o resina UV hay distintas distintas densidades este va a ser un poco más grueso y también vienen en botellitas o algunos vienen con un pincelito este tiene forma de jeringa así que vamos a sacar vamos a sacar un poquito vamos a agregar un poquito de pegamento y un poco de aire vamos a poner una gota ahí aquí y no importa que la hayamos puesto un poco más en un lado que otro porque la gracia de este pegamento es que no se cura hasta que lo toquen los rayos UV entonces vamos a ponerlo entre medio aquí de los ojos de domo alrededor adelante para llenarlo vacío de que dejaron los ojos si les quedó mucho en algún lado pueden sacarlo distribuirlo la gracia es que no va a pasar absolutamente nada hasta que le apliquen el la luz UV así que acá tengo una lámpara una linternita UV entonces una vez que estemos seguros de donde queremos nuestra resina vamos a aplicarle la luz UV la idea es ponerle darle unos 6 a 10 segundos en cada posición para que se cure la resina lo ideal es agregar de a poco esta resina haciéndolo en capas para que se vaya curando bien tengan cuidado de no exponer la piel ni los ojos a estos rayos UV debido a su peligrosidad entonces ahí se curó pues la la resina UV después de quedar curada eh por alguna razón química que no se eh queda un poco pegajoso eh la superficie pueden ocupar un poco de alcohol isopropílico para se limpia esto y queda no queda pegajoso o lo que a mi me gusta hacer es tomar o eh un poco de enmalte de uña o algún producto de pegamento específico para eh atado mosca que deje una terminación dura y brillante no le voy a hacer propaganda a ninguna marca en particular entonces le damos un poco de este pegamento a la cabeza para que después quede liso brillante y duradero no es necesario hacer este último paso del pegamento después del pegamento del pegamento del pegamento uve pero a mi me gusta ponerle una capa para que quede bonito así que bueno pueden hacer la cabeza del tamaño que quieran eh con esta resina entonces este es la mosca puye que a mi me gusta usar me gusta atarlo en tamaño 10 y me ha dado buenos resultados si les queda alguna fibra larga la pueden corregir así que la idea de este video era mostrar el uso de de este tipo de material sintético para las alas y en particular lo más importante era mostrar como se usan las resinas uve así que espero que les haya gustado esta receta y más en la página web www.anzuelosyplumas.com y cualquier comentario o pregunta que tengan eh háganmelo saber a través de la página o el canal youtube y yo les trataré de responder espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video 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 en el próximo video